En tu mirada hablo la claridad Y entre tus brazos tengo todo Estar contigo es mi necesidad Y amarte tanto siempre es poco Que extraña seducción me abraza el corazón y el alma Que por nada de querer que tengo con tu piel Capaz que me enterrará Amándote después de ti no hay nadie No hay nadie Queriendote también a tan amante Amándote Amándote antes de ti la nada Soñándote Soñándote Encarcelado en tu prisión de amor Dado por hecho que yo no escapó A que otros brazos puedo ir a soñar Y entre los tuyos tengo todo Que extraña seducción me abraza el corazón y el alma Que por nada de querer que tengo con tu piel Soñándote 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 Amándote 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 Soñándote 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 Amén ¡Gracias!